Las aulas son de concreto. Ya tienen puertas, ventanas. Los niños tienen mejores condiciones para poder estudiar. A mí me gusta estudiar y estar en mi salón. Realmente mi hijo quiere venir ya a la escuela. Con una inversión de 594 millones de pesos, beneficiamos a más de 73 mil alumnos. Chiapas nos une para el bienestar.